A FOPROCAM celebró el quinto aniversario de su creación con una asamblea en la que se reunieron 75 de sus cerca de 150 socios de toda la región. Esta reunión de fotógrafos profesionales tuvo lugar en el castillo de Pilas Bonas, en Manzanares, durante el pasado fin de semana. Durante cuatro jornadas, entre el viernes 6 de febrero y el lunes 9 de febrero, se ha llevado a cabo el cuarto curso de fotografía digital. Los dos primeros días se celebraron diversas ponencias que corrieron a cargo de distintas empresas relacionadas con el mundo de la fotografía, entre las que se encontraban formato de alta definición en vídeo, la luz de estudio en exteriores, Capture One Face One, Adobe Photoshop, contratación de servicios fotográficos, el álbum digital definitivo y calibración por hardware de monitores profesionales. Las jornadas son cuatro días. Los dos primeros han sido ponencias cedidas por fabricantes de material o distribuidores de cosas nuevas, de programas nuevos de Adobe y de otro tipo de cosas, para ponernos un poco al día en todo lo que va saliendo nuevo. Y luego las dos segundas jornadas es un fotógrafo que hemos traído catalán, Antonio Riado, que es especialista en iluminación de estudio y reportaje de boda y tal, que nos cuente un poco su forma de trabajar e intercambiar opiniones de unos y de otros. Los dos días restantes, el fotógrafo catalán de reconocido prestigio, Antonio Riado, impartió un taller profesional de iluminación, en el que se plantearon temas como los reportajes de boda y comunión, bodegones así como desnudos. También en esta asamblea se entregaron los premios del tercer concurso de fotografía Quijotes 2009, permaneciendo las obras ganadoras expuestas durante el desarrollo de la misma, junto a diversos stands de empresas de material y programas informáticos relacionados con el mundo de la fotografía. Hay categoría de lo que es fotografía social, que hacemos mucho hincapié en esta asociación, porque casi todos los fotógrafos que estamos asociados nos dedicamos más bien a la fotografía social, aunque hay también de publicitaria, fotografía técnica, etc. Y entonces también, aparte de niños, paisaje, retrato, en la categoría social metemos un poco lo que es bodas, sobre todo, y en categoría industrial, pues la fotografía que sirve para publicidad, o fotografía de procesos industriales, naves, procesos de fabricación, etc. El concurso se dividió en seis categorías, y los diversos premios fueron fallados por un jurado compuesto por Nuria Cal, jefa del Departamento de Imagen y Sonido del Instituto Alfonso X el Sabio de Toledo, Ramón Guzmán, profesor de Imagen y Sonido del mismo instituto, y los fotógrafos profesionales Javier Águeda y José Castro. Dos de los premios recayeron en sendas obras del fotógrafo local David Torres, Santiago Sánchez Castillo de Torrijos obtuvo cuatro premios, y José Luis Cencerrado de Quintanar de la Orden recibió tres. Entonces, dentro de estas jornadas se realiza en este entorno el concurso de fotografía en varias categorías. Entonces, bueno, yo soy uno de los premiados solo en categoría de paisaje y de retrato infantil. Entonces, lo que se pretende un poco es que, bueno, pues aportar cada uno nuestro granito de arena, nuestras ideas sobre la fotografía en general, y después en diversas categorías. Entonces, en mi caso, bueno, pues es uno de los paisajes que, bueno, comprende también bastante una gama muy amplia de gustos, ¿no? Desde un paisaje clásico, como pueda ser un paisaje campestre y tal, pero también un paisaje urbano o cualquier otro tipo de cosas. En la categoría social, el primer premio correspondió a la fotografía Estás guapísima, de Jonathan Manzaneque Jerez. El segundo a Semarcha, de Santiago Sánchez Castillo. Y el tercero a la obra Al atardecer, de José Luis Cencerrado Barrios. Con respecto a la categoría de retrato, el primer premio fue para Atemporal, de Roberto Sánchez Milán. El segundo para Foto 5, de David Blanco Hernández. Y el tercero para Imágenes, de José Luis Cencerrado Barrios. En la segunda categoría infantil, se premió en primer lugar a La Nevada, de Sandra Mato. En segundo lugar, a Las Cómplices, de Santiago Sánchez Carrillo. Y el tercero a la fotografía tímida, de David Torres Guijarro. En la modalidad de paisaje, se ha premiado la obra Piedra sobre Agua 1, de Santiago Sánchez Carrillo. En segundo lugar, Foto 1, de David Blanco Hernández. Y en tercer lugar, Cermaz, de David Torres Guijarro. En las dos categorías restantes, se concedió únicamente el primer premio, quedando de ciertos el segundo y el tercero. Así, en la categoría industrial, resultó premiado Santiago Sánchez Castillo, con la fotografía Champán, y la de desnudo José Luis Cencerrado Barrios, con tatuaje. La Asociación de Fotógrafos Profesionales de Castilla-La Mancha, que actualmente está presidida por José Luis Cencerrado, fue creada por cinco amantes de este arte en 2004. Desde la primera asamblea celebrada en Quintanar de la Orden, y a la que únicamente acudieron diez personas, la asociación ha crecido en número e importancia, pero aún mantiene el mismo espíritu que los impulsó desde su fundación, tal y como explica su vicepresidente, Jonathan Manzaneque, crear lazos de unión sólidos entre los profesionales de este campo. Se está pensando en hacer incluso el Día de la Patrona, que es la Santa Verónica, que fue la primera fotógrafa de la historia, cuando le secó la frente al señor, y celebrarlo en verano, hacer, no sé, una jornada campera, que no se hable de fotografía incluso, pero juntarnos todos, que es el objetivo. Gracias.